Desde que te fuiste No volví a ser igual que ayer Me dejaste solo Pero ya yo te superé Desde que te fuiste No volví a ser igual que ayer Me dejaste solo Pero ya yo te superé Se acabó el time Cámbiaste Fanny por Night Y eso que hasta conocí a tu mai Pero no importa porque así es la life Y por eso digo bye bye Me relajo y otro filibrendo Relativamente contento Estaba de primera, no te miento Te fuiste como un avión de papel Y descarada ahora piensa volver Desde que te fuiste No volví a ser igual que ayer Me dejaste solo Pero ya yo te superé Desde que te fuiste No volví a ser igual que ayer Me dejaste solo Pero ya yo te superé Yeah ¡Suscríbete!